Música Buenas noches, buenos días. Metrópolis presenta Memorias para la Historia con un personaje entrañable, un luchador que cuando habla encanta y todavía tiene esperanza y eso es muy desrevolucionario, Luis. Todavía crece en el futuro y hoy es un día muy especial porque estamos en la jornada de la conmemoración de los 50 años del asesinato de Manolo Tabárez Justo. Pero también fíjate como el tiempo hace esas jugarretas y como decíamos fuera del aire, el tiempo pasa y nosotros estamos en el medio. También hay que hablar de la despedida de Mirabal. Yo le decía a Luis, quizás con congoja o con realidad, que se acababa una época, se terminó una parte de la historia y hubo, y ahí cabes tú, y ustedes los jóvenes protagonistas de entonces no lograron el poder ni lograron el relevo. ¿Por qué, Luis Gómez? Bienvenido. En nombre mío y desagrada. Sí, gracias. Mira, el porqué es largo. Y no solo largo, sino difícil. Pero hay un porqué. Primero que lo a relevar era muy denso. Lo a relevar se llamaba Manolo Tabárez y se llamaba Minerva Mirabal. O sea, lo a relevar era muy denso, era muy abarcador. Y por otro lado, cada cual por su lado había dado demasiado. No solo en el 14 de junio. Algo que me gustaría que quedara en tu cabeza y ojalá en tus televidentes, es que Manolo no comienza su lucha en el 14 de junio. Manolo comienza su lucha en la juventud democrática. Pero Minerva Mirabal no comienza su lucha en el 14 de junio. Ella comienza su lucha también en la juventud democrática. ¿Y qué tú quieres significar? ¿Con eso quieres decir por eso? Quiero significar con eso que la juventud democrática ha sido, en el país, en la historia de este país, el agrupamiento más consistente que hemos tenido cuando se combina una percepción de las posibilidades reales de un grupo y las aperturas de una época. O sea, la juventud democrática surge justo en el 46 como un desprendimiento, como una superación de la juventud revolucionaria. Eso debe recordarse. Está casi en el olvido. Y es una pena, tal vez un pecado, quién sabe si un error. O sea, la juventud revolucionaria es la parte joven del partido dominicano democrático revolucionario. Pero tú me estás hablando del 46. Y es después del 59 que Manolo... Claro está, pero que ellos comienzan allá. El problema está ahí, porque el 14 de junio no comienza después de la expedición de junio. Es un error garrafal, no es verdad. Esa inmolación extraordinaria de la raza inmortal activó, potenció, relanzó, cuajó ideas imaginarios, idearios y todo. Pero el 14 estaba ya. Claro, con otros nombres. Yo quisiera que el tiempo permitiera explicártelo. Porque es clave conocer eso. Pero al hablar de lo que se perdió con Manolo y de lo que se perdió con Minerva, es importante insertarlos en el momento en que ellos comienzan a darle al país sus energías. Y es en la juventud democrática. Que es, como decía, un relanzamiento de la juventud revolucionaria. La juventud democrática es, vamos, una expresión listísima del Partido Socialista Popular. ¿Crees que tú me estás hablando como si fuera, y es bueno para los más jóvenes, no solo los que nos están viendo, sino los que están aquí, como si fuera muy normal, como que ahora formamos el Frente Amplio tú y yo? Sí. O juventud, bueno, nosotros no podemos hablar de juventud, o ciudadanos por el cambio. Sí. Pero tú me estás hablando de formación política en el medio de una tiranía con las características... Obviamente, sí, pues claro, conocidas. Sí, por eso, por eso, es decir, el valor está ahí. El valor de Manolo Tavares y Minerva Mirabal, pero no solamente de ellos dos. Dentro del 14 de junio, en su pleno desarrollo, tenemos ubicados 40 integrantes de la juventud democrática. ¿En el país? Sí, no, claro, en el país. O sea, lo que fue finalmente el 14 de junio, tiene cerca de 40 luchadores que vienen de la juventud democrática. Eso es importantísimo porque la consistencia que el 14 de junio demostró tiene que ver, a mi parecer, con eso por algo que yo voy a decir más adelante. O sea, la juventud democrática tuvo mayor consistencia que el Partido Socialista Popular, del cual provino. O sea, el Partido Socialista Popular, que es una aportación del Partido Dominicano Revolucionario Democrático, que en Cuba se da cuenta de que el aplastamiento que Trujillo logró con ellos aquí, impide volver con ese nombre, forma el Partido Socialista Popular en el 46. Entonces, la maniobra que hace Trujillo, en el 47, desde el 46 comenzó Díaz Ordóñez Marrero Aristi, con un trabajo extraordinario a través del Partido Socialista Popular de Cuba, para ver si los comunistas venían a hacer vida partidaria al país. Y el PSP dominicano se involucra en esa maniobra trujillista y desarrolla una estrategia importantísima que luego, claro está, cuando se despliega y se realiza dos manifestaciones aquí con resultados estupendos, que ojalá hubiera tiempo para hablar, decide que no tiene condiciones para el trabajo clandestino. Y entonces se asilan todos y se van. Y se queda la juventud democrática, sola, actuando clandestinamente. Entonces viene el uperón después. De luego viene el uperón. ¿Y qué pasa con esos muchachos? Pero que antes de eso, a mí me gustaría decirte que esa prueba de fuego de esos jóvenes, de esos muchachones, no ha sido suficientemente valorada. O sea, cuando son escarcelados los últimos pesepistas que quedaron y ellos deciden irse al exilio. Dicen, nosotros no tenemos confianza en Trujillo. Nos van a asesinar aquí. Nos ponen en libertad, pero es para asesinarnos. Nosotros nos vamos. La juventud democrática entonces se vuelve clandestina y comienza una lucha extraordinaria, muy desconocida, claro, publicitada por Roberto Casas en su texto sobre el 14 de junio. Un texto para mí excelso, pero muy poco leído, como la mayoría de las excelsitudes que tiene Roberto Casas. Muy poco leído. Pero ahí está explicado cómo una decena de dominicanos logró mantener esa antorcha clandestina de una biblioteca andante del periódico Grito que se publicaban un número de ejemplares y uno solo, Cocuyo Mieses, vendía el 60%, él solito. Una cosa que está en Manolo y que está en Minerva y que está en Pipe Faxas y que está, vamos, en la mayoría de luchadores de la juventud democrática y que luego entra en el 14 de junio, pero como cultura. Pero cuando uno ve las imágenes de Manolo, y eso siempre se ha discutido aquí, Luis, es que era un hombre muy joven y tú me estás hablando de 13 años antes. Antes, claro, muchacho, es que era un muchacho, es que era un muchacho. Y Minerva cuando entra, igual que Josefina Padilla de Champs, eran muchachos, porque además la historia es así, la historia las hacen los muchachos. O sea, nosotros los ancianos lo que hacemos es volver a lo que hicimos cuando muchachos o apoyar lo que hacen los muchachos. Como sea, lo que yo quiero hablar es de la consistencia de Manolo y de Minerva para ponerla como un correlato de la dificultad del relevo, pero no de la imposibilidad. ¿Tú sabes por qué? Porque Minuta, Bares y Mirabal está viva. Esa joven, que se llama así, como he dicho, tiene una potencialidad multiplicada en relación al uno y en relación a la otra. Porque aprovechó su tiempo y porque ha sido responsable y porque ha sido además guerrera. Como no pudieron ser, por ejemplo, Manolo, no pudo ser guerrero. Ah, bueno, ahí está. Ella es una guerrera, guerrera, claro, en el sentido filosófico. No estoy hablando ni de guerrillera ni de guerrerista tampoco, porque el guerrero real no es guerrerista. El guerrerista justamente trabaja para el enemigo. El guerrero es el que sabe planificar la guerra y desarrollarla desde el pueblo, porque estoy hablando justamente de la guerra del pueblo. Esa joven que está en el televisor es una guerrera en el sentido filosófico, porque ella no puede desconectarse de la lucha cada día, de la lucha cotidiana. Y la prueba está ahí. Aun siendo legisladora, no hay un momento importante que discurra que ella no se incerte de alguna manera. Tú estás hablando entonces de una sucesión, de una heredera política de sus padres. Yo estoy hablando. Y de una época. Yo estoy hablando de eso. Pero no de una heredera, sino de una constructora de un rol superior a la de sus padres. Es de eso que yo estoy hablando. Porque la época a ella le ofrece más que a sus padres, aun cuando, claro, le pide en algunos aspectos más y en otros aspectos menos. Pero le ofrece más. ¿Tú sabes por qué? Porque ella puede cosechar. Pero tú le estás asignando una gran responsabilidad. No, no, no. Yo le estoy asignando no responsabilidad, sino expectativas. ¿Por qué? Porque el 14 de junio, en tanto movimiento, yo le llamo movimiento de movimientos, porque eso fue. Y eso fue porque lo viví. Mientras estuve en la dirección clandestina, lo viví. Porque trabajé primero en el Cibao, luego aquí en el distrito, luego en el este y finalmente en el sur. En cada región era un movimiento diferente, con metas parecidas, pero diferentes. El movimiento 14 de junio es un movimiento de movimientos. Tenemos que hacer una pausa, Luis. Continuamos en este programa especial conmemorando los 50 años del asesinato de Manolo Tavares Justo. ¡Gracias! ¡Gracias! Agua de Ózmosis Agua de Ózmosis Te refiere a Agua Planeta Azul que en su origen era Agua de Ózmosis. Realmente fue un nombre que creamos honrando el mismo sistema de hostosis inversa. En ese momento la ciudad, principalmente la capital, no estaba provista de un servicio de agua que fuera amplio. Habían algunas compañías, pero se limitaban a servicios domésticos bastante limitados. Entonces dijimos, pero es posible que esto pueda hacerse de manera comercial para beneficiar a toda la sociedad. Y con un grupo de amigos decidimos hacer el proyecto. Entonces el proyecto vino como a niña y al dedo porque él despertó el deseo de la sociedad de participar colectivamente en la actividad. Nosotros mismos nos asombramos del crecimiento y teníamos pensado un proyecto pequeño, relativamente pequeño, 5.000 botellones de manera diaria. Yo como administrador fui el chofer, el gerente de planta, fue el ayudante del chofer. Y nosotros salimos y pensábamos que iba a ser muy difícil venderlo. Cuando la gente empezó a ver aquel producto tan bien presentado, tan bien elaborado, entonces el público empezó la curiosidad del público. Pero no defraudamos al público. Es decir, ofrecíamos una calidad y la manteníamos y el público lo podía percibir, percibir la diferencia. El proceso de envases retornables corresponde a los 5 galones. Inicia con la descarga de los camiones en las rampas de recepción de envases vacíos, en donde recibe una primera inspección sobre las condiciones físicas del botellón por un personal especializado. Los no defectuosos reciben una segunda inspección de olor, donde verificamos que el envase no contenga ninguna contaminación química. Concluida esta inspección, los botellones son colocados en las correas transportadoras en dirección a la planta de envasado. Ya dentro de la planta de envasado, los botellones llegan a un tercer punto de inspección, el cual nosotros le llamamos lámpara seca, que no es más que presentar el botellón frente a una lámpara fluorescente y comprobar que no contenga ninguna contaminación física o partícula adherida a las paredes interiores del envase. Luego de concluido el proceso de las lámparas secas, los envases son sometidos al proceso de lavado y saneado. Nuestra empresa cuenta con equipos especializados diseñados exclusivamente para cumplir con esta tarea tan delicada. Estos equipos o lavadoras cuentan con 11 estaciones, en donde las primeras dos son un preenjuague, y el último es el saneado realizado con agua y ozono, la misma agua de nuestro producto final. A continuación, los botellones entran en las salas de llenado, que son áreas totalmente controladas de partículas con aire acondicionado positivo. Los envases son llenados con nuestro producto final, agua Planeta Azul. Luego se tapan herméticamente para recibir la cuarta y última inspección visual. En esta última inspección, se presenta el botellón lleno frente a una lámpara fluorescente. Posteriormente, los envases se codifican con el lote de producción. Como garantía de seguridad y calidad, le colocamos una banda termoencogible para luego pasar al área de carga hacia los camiones de ruta. Nosotros dividimos la responsabilidad social en dos partes. Primero, trabajamos con niños, adolescentes y estudiantes. Es un programa que se llama Prolonga la vida de tu planeta. Consiste en la visita de esos niños a la planta. Le enseñamos las instalaciones de la empresa y luego se le da un taller. Lo hace una compañía externa, bajo las directrices de la UNESCO, donde se tratan diversos temas como, por ejemplo, el de medio ambiente, el del reciclaje, o cualquier tema de interés para la comunidad. Nosotros ayudamos a la comunidad cada vez que nos necesite, cuando hay algún tipo de situación, digamos, de emergencia. Estuvimos presentes en Villa Altagracia cuando las tormentas de Olga y Noel y también en Jimaní se inundó parte de la comunidad y se quedaron, obviamente, sin agua potable. Nosotros fuimos y donamos agua. El último acontecimiento de envergadura fue el terremoto en Haití en el año 2010 y nosotros también estuvimos presentes llevando agua a las comunidades aledañas y a Puerto Príncipe. Siempre la logística que manejamos es con las juntas de vecinos y con la iglesia. Ellos son los encargados de repartir el agua bajo los criterios que ellos mismos establecen. Aquí debo decir que nosotros participamos conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública en los operativos en contra del cólera y le hemos llevado agua potable a los lugares donde en el Distrito Nacional aparecieron brotes. Agua Planeta Azul Agua Planeta Azul forma parte del APWA. Este es el organismo internacional que tiene que ver con el agua potable a nivel latinoamericano. En el año 2007, el APWA instauró lo que es el Salón de la Fama y nosotros, Agua Planeta Azul, tuvo el honor de que su presidente fundador, el licenciado José Santos Taveras, fue el primer miembro en ser exaltado en dicho salón. Esa ceremonia se llevó a cabo en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Si nosotros tenemos el objetivo de llevar un producto de calidad a todos los sectores, para permanecerlo en el tiempo, esa visión de calidad, calidad es la palabra que aquí suena por todos los lugares. La calidad está por encima de todo. Es curioso que partir un bizcocho sea un símbolo de la familia, un cumpleaños, una fiesta familiar. Nosotros lo hacemos cada vez que recibimos la notificación de la calificación que la NSF nos da. Los muchachos en el patio, todos los gerentes se convierten en los servidores de todos los demás empleados. Partimos los bizcochos, el presidente, usted ya ha visto qué hermosa la fila, el presidente repartiendo las cajitas de bizcochos. Y los empleados sintiendo como suyo el cumpleaños, que no es un cumpleaños, es una celebración del 98.7, 99 que sacamos. Tenemos nueve años sacando esa nota. Y ya ellos han hecho un hábito de eso. Son 10, 15 minutos que hacemos, pero realmente ahí se siente, se palpa el sentido familiar de la empresa. Las personas que consumen Planeta Azul entran a formar parte como de un mundo de Planeta Azul y hacen de Planeta su propia compañía. ¿Cuál es la importancia, la trascendencia para ustedes que lo conocieron, que vivieron ese proceso? ¿Cuál es la importancia histórica, política de Manolo Tavares Justo, Luis? Mira, en otras oportunidades he tratado de describir a Manolo Tavares Justo con tres señalamientos. El primero, pureza moral, el segundo, riqueza espiritual, y el tercero, generosidad vital. La pureza moral de Manuel Tavares Justo era algo extraordinario, pero la riqueza espiritual por igual. Y la generosidad vital no es la generosidad como sinónimo de caridad, sino una generosidad vital de su vida. O sea, el poder avanzar hacia el peligro tranquilamente. Y entonces, sobre esas tres condiciones, se levantó una cultura, una cultura política, tengo la suerte de estar trabajando sobre su tesis, vamos a tratar de reproducirla, que revela el rigor de él, o sea, él tenía un rigor clásico. Y esas tres condiciones básicas hicieron que desde el momento en que los integrantes del Frente Cívico Revolucionario, que fue la primera organización a la cual pertenecí, y desde la cual pasé el 14 de junio, Frente Cívico Revolucionario, era un grupo muy, muy importante. Tirso Mejía, Tony Avelino, Octavio Amiama Castro, Federico Enrique Geratero, sí, Tabito, Luis Escobar, Darío Solano, en fin, era un grupo muy importante, que llegó hasta a elaborar un programa político muy, muy importante, y quiero en algún momento hablarte de que mis esperanzas en relación a que en algún momento lo mejor del 14 de junio puede ser relanzado en este país, entre otras grandes razones está el ideario del 14 de junio. O sea, el ideario del 14 de junio no está solamente en el programa que trajeron los expedicionarios de junio, el ideario del 14 de junio también está en Propatria, que fue otro programa desarrollado por Octavio Mejía Ricat, por Puig Subirá y por Pilón Cordero, meses antes de incorporarse los tres a la expedición de junio. Un programa estupendo. Y que resulta que estudiados ahora los tres programas, el programa del Frente Cívico Revolucionario, el programa de Propatria y el programa de los expedicionarios de junio tienen una similitud de cerca del 80%. ¿Esa coincidencia? Esa coincidencia parece ser, yo me la he, bueno, lo he dicho en otra ocasión, tiene que ver con que nuestra inspiración no era la democracia representativa, sino la democracia jacobina. O sea, era una inspiración de la Revolución Francesa, pero en el momento jacobino, es decir, la Constitución de 1793. No la inicial de la Revolución Francesa, que tenía todavía unos arrastres monárquicos inevitables, ni tampoco la de 1795, que ya comenzaba a través del directorio a tener una sombra imperial. Ni la de 1799, que ya es una constitución imperial, sino la de 1793, que es una constitución republicana. Entonces viene la democracia participativa, viene la resistencia contra la opresión, viene aquí ya el Estado de Derecho, pero cifrado en la Constitución. Y algo que me gustaría recordarte es que lo que hoy se conoce como neoconstitucionalismo latinoamericano, que arranca con la Constitución colombiana de 1991, tiene el mismo rasero. Es la vuelta a la democracia jacobina. Luis, cuando tú describes las cualidades de Manolo Tavares, yo te podría decir que no son cualidades que necesita un político. O un político como Manolo Tavares, el que no era político, él era revolucionario, él era un gran patriota, pero además Manolo era un apóstol. Esa es mi definición, que la he echado a andar, todavía no la tengo escrita, porque al darme cuenta de cómo él tenía un regazo para todo el que se le acercaba, o sea, venía un guerrillero y él tenía un regazo para el guerrillero y venía un político y también. Él entendió el momento político previo a subir a las escarpadas montañas de Quisqueya. Tú lo vas a decir después de la pausa. De acuerdo. La dificultad de la producción era porque el dinero no llegaba a tiempo. A veces nosotros cogíamos dinero prestado a los intermediarios hasta el 20 por uno. Teníamos que venderle la cebolla al precio que ellos querían que se la vendieran, no a cómo estaba. Por esta forma, la cebolla madura venía en aguacero y se nos podría. En vez de nosotros poder subsistir como agricultores, estábamos desapareciendo. Le estamos colocando dinero con un grande para financiar. Porque lo que importa es que ustedes puedan trabajar. Lo que importa es que podamos tener empleo. El financiamiento del gobierno fue de 12 millones y medio. 6 millones y medio para la siembra de cebolla y 6 millones para protección de un cuarto frío de la cebolla. Benefician alrededor de 700 y pico de personas con el financiamiento del gobierno. Eso me está beneficiando que cuando yo voy a buscar gente para limpiar la cebolla, no tengo ningún inconveniente. Tenemos un promedio de producir 50 quintal por tarea. Y vamos a producir. Porque cuando hay financiamiento se puede comprar todo lo que hay que implementar al producto agrícola como es la cebolla. A tiempo hay producción. Nosotros vendemos la cebolla en un precio bueno y podemos pagar nuestros préstamos. Comer nosotros, nuestros hijos. La cebolla que va a salir del campo al almacén y del almacén al consumidor. Ese momento político tan importante de nuestra historia, Manolo era el... pudo ser el eje. Pudo estar entre nosotros y hacer la gran transformación que hemos necesitado siempre. ¿Cómo tú evalúas ese momento y la inserción de Manolo Tavares justo en ese momento? Mira, en el plano político de aquel momento es un plano muy difícil de evaluar desde ahora. El plano que Manolo Tavares tenía por delante en aquel momento, en el año 63, es muy difícil evaluarlo desde ahora. primero porque había una cierta inducción. No hacia la guerrilla, quiero aclarar eso, no era hacia la guerrilla, era hacia la insurrección. Es una cosa muy diferente. O sea, el 14 de junio, desde que surge, desde que se integran las distintas fuentes que nutrieron el 14 de junio, eso quiere decir San Juan de la Maguana, eso quiere decir Barahona, eso quiere decir Baní, eso quiere decir San Pedro de Macorís, eso quiere decir La Romana, eso quiere decir El Seibo, eso quiere decir San Francisco de Macorís, eso quiere decir Santiago, eso quiere decir Mao, y eso quiere decir Montecristi, eran movimientos insurreccionales todos, pero no eran movimientos guerrilleros, eran movimientos preparados para asaltar tal fortaleza, tal cuartel, tomar las armas, buscar la estación de Israel y levantar el pueblo. O sea, una guerrilla es otra cosa. Para la insurrección, obviamente, podía involucrarse toda la organización, ahora para la guerrilla no, o sea, la guerrilla la hacen guerreros, la guerrilla no la hace cualquier persona, cualquier persona en una guerrilla se puede convertir en un estorbo que puede conducir al fracaso. La historia registra que tú te opusiste a ese... Absolutamente, a que fueran seis frentes, me retiré del 14 de junio por eso, para mí era un suicidio, o sea, para mí y había sido algo conversado... ¿Y por qué eso no se discutió entre todos? ¿No se discutía en el 14 de junio? No, claro que se discutía, o sea, yo fui a Cuba con una carta de Manolo Tavares a Fidel Castro para que entrenara un grupo de 12 gentes y nos entrenaron y se discutió con la dirección cubana eso y se acordó un frente con lo mejor y sin Manolo porque es que los primeros tiempos de una de una de una columna de guerrilleras son tiempos muy difíciles e impredecibles completamente sin Manolo para preservar a Manolo para preservar a Manolo Ustedes lo entierran pero no lo llevan hasta que ustedes se consoliden en una zona más o menos segura entonces ustedes llevan a Manolo cuando no corre riesgo de que vayan a matarlo ¿Qué pasó con ese plan Luis? Entonces ese plan fue cambiado completamente y de buenas a primeras se presentan seis frentes cuando eso ocurre yo realmente tenía dos opciones o contrarrestar esa propuesta o retirarme y opté por la segunda me retiré y se fue José Daniel conmigo también José Daniel Ariza sí y obviamente me fui del 14 de junio también porque vamos yo no podía dividir ¿Y los compañeros cómo cómo evaluaron esa actitud tuya y de José Daniel? Mira el problema era muy complejo y yo tengo que confesar que en ese momento yo no entendí completamente lo que estaba ocurriendo o sea lo que estaba ocurriendo yo voy entendiendo poco a poco ahora con lo que se va publicando esos seis frentes no eran para guerrear eso según yo veo ahora ¿Esa era la insurrección entonces? no no era no no era para guerrear no porque la insurrección es una guerra lo único que era en todo el pueblo entonces ¿qué eran esos efectos? era una demostración de fuerza era una demostración de fuerza pero no fue tal demostración de fuerza no fue una demostración de debilidad esa ¿por qué? porque tú no puedes hacer seis frentes si tú no vas a pelear porque son seis frentes pequeños aunque sean seis son un núcleo de veinte personas o sea que el ejército te puede rodear si tú no le peleas te rodea fácilmente o sea si tú vas al campo como guerrillero tú tienes que ir a pelear claro a tu mandar y a tu mejor parecer a base de emboscadas ágiles completamente ágiles pero que el campesino vea que tú estás ahí y que tú provocas bajas que tú hieres si quieras cuando no mates pero que tú tienes fuerza porque de lo contrario se pon siempre está del lado del ejército según yo veo ahora esos de frentes no fueron a guerrear porque ninguno hizo una emboscada sino que fue hacer una demostración de fuerza para dividir el ejército eso claro fue planeado cuando todavía los americanos no habían apoyado el triunvirato o sea los americanos todavía no estaban aquí dirigiendo esto pero cuando se produce esa maniobra porque es una maniobra ya los americanos estaban aquí o sea que eso iba al fracaso de manera inevitable tal y como ocurrió ahora bien eso no le quita el valor personal extraordinario a ninguno de los que integraron los seis frentes eso no le quita el carácter patriótico de cada uno de los integrantes de los seis frentes ni le quita tampoco el valor personal ni siquiera la condición de revolucionario lo que ponen entre dicho es la condición de guerrero porque no entendieron el correlato internacional de los norteamericanos con lo que pudo convenir un capitán que servía de enlace con nombre y apellido había un capitán con nombre y apellido ¿y qué pasó con ese capitán? ese capitán traicionó se acobató traicionó o sin querer delató el plan y se delata sin querer Luis Gómez sí, claro pero indudablemente o sea la emoción te puede llevar a tu delatar sin decir una palabra con un apresto con un chillido con un zapatazo frente a un hecho tú puedes delatar una acción digo esto porque ese capitán fue justamente el que dirigió la fuerza que rodaron Apolo Apolo Rodríguez un tipo de un valor extraordinario de una inteligencia extraordinaria de una condición revolucionaria extraordinaria y un gran patriota pero obviamente demostró que no era un gran guerrero ¿por qué? porque a la guerra no se puede ir así tú no puedes poner toda la canasta en una conversación en un acuerdo con el enemigo tú puedes poner una canastita con esos acuerdos pero la gran canasta no puede ser en base a ese acuerdo o sea que es probable que Manolo fuera la loma pensando en que esa demostración de fuerza podía conducir a una solución pacífica la diferencia en este 50 aniversario de conmemoración y de recuerdos y de exaltación es que después de 50 años las federaciones las agrupaciones patrióticas han decidido pedirle cuentas más que judicialmente pedirle cuentas históricas y morales algunos personajes que durante 50 años fueron imputados como responsables de algo que podríamos catalogar de genocidio porque esos muchachos fueron traicionados fueron abusados de una manera después que se entregaron después que se entregaron y eso está en todas las convenciones internacionales cuando regresemos Luis Gómez va a explicar la trascendencia de esta querella de esta denuncia regresamos de inmediato que se entregaron ¡Gracias! Y descubres que los recursos por los cuales te esforzaste tanto no son suficientes para comprar el carro de tus sueños, sino que solo te dan para algo más económico. Esto quiere decir que el valor de tus recursos se redujo producto de la inflación. Es sencillo. Si tienes mil pesos y no hay inflación, mil pesos valdrán mil pesos. En cambio, si tienes mil pesos y la inflación comienza a subir, tus mil pesos valdrán cada vez menos. Por eso, en el Banco Central, cuidamos que tus metas sean alcanzadas, tomando medidas e implementando acciones para controlar la inflación que garantizan que, con el esfuerzo de tu labor de hoy, puedas lograr tus metas del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Luis, esta iniciativa que no voy a lamentar y a decir que debió hacerse antes, ¿qué persigue? ¿Persigue que muchachos jóvenes como estos sepan de la ignominia? No, no, solamente es eso. Bueno, tú tienes la experiencia de Argentina. O sea, nosotros queremos que la Comisión Verdad en este país funcione como ha funcionado en otros países. Argentina, Guatemala, Uruguay, Chile. Probablemente. Es más, aquí se ha llegado más lejos que en cualquiera de esos países. ¿Tú crees? Sí. No. En el sentido del cinismo de aquellos que incurren en crímenes de lesa humanidad, en genocidios incluso, y luego andan paseándose por las calles. En otros países han tenido más cuidado. Sí, tienen más vergüenza. Aquí no, porque aquí no cobramos. Efectivamente, entonces nosotros vamos a cobrar. Claro, lo vamos a hacer sin ningún odio. Nosotros lo vamos a hacer recurriendo sencillamente al derecho internacional. No le temes a la prescripción, no le temes a la ancianidad de uno de los principales imputados, que es Ramiro Matos. ¿No piensa que se puede convertir, como te decía, simplemente en un recordatorio para que no se repite y para que los jóvenes sepan lo que pasó? No, bueno, porque el problema de la ancianidad ayuda, porque yo pienso que cuanto más años tiene una persona, lo vuelve más comedido. O sea, yo pienso que menos diablura podrá pensar Ramiro Matos. Pinochet no cedió. Bueno, no cedió y cedió. No cedió y cedió también. Lo cedieron. Sí, bueno. Ahora, Pinochet no era cualquier cosa. Eso era una construcción imperial, además de oligárquica. En Pinochet se daban condiciones extraordinarias. Pero además, no solo es Ramiro, hay muchas personas más. Entonces, nosotros quisiéramos que la ciudadanía se empodere de que eso, además de posible, es necesario, eso sí, para nuestra juventud, pero no solo para nuestra juventud, sino también para nosotros. Luis, Tony Raful dijo y lo ha escrito, que Ramiro Matos le comentó que él estaba abajo, y tú te conoces esa orografía perfecta, que él estaba abajo y que él no se enteró del desenlace. Él simplemente estaba vigilando la operación. Aquí, Sagrada Bujosi, yo le decíamos, bueno, Tony, ¿y qué hacía él ahí? Bueno, el problema está que la jefatura lo que da son órdenes. Él no tiene que estar en la ejecución. Él no tiene por qué estar arriba. No tenía que estar. No, no tenía que estar. Pero, obviamente, el que da el flujo que logra aquello es el responsable. Y hay otros más también que poco a poco se van esclareciendo justamente una cadena importante de actores. La orden atribuida a uno de los miembros del triunvirato, ¿tú la asumes y sabes que así fue? No, todavía no, pero yo no la descarto, porque hay un razonamiento interesante. Pero, claro, todavía no estoy convencido completamente, pero no la descarto. Ahora, si digo, ¿tiene sentido? No carece de sentido, es el término. No carece de sentido, lo que dice Ubi. No carece de sentido. Pero salir de una tiranía, salir de sangre y represión y en el camino a la democracia, aunque era un gobierno de facto, seguir repitiendo los mismos métodos. Bueno, pero no eran métodos nuestros, eran métodos imperiales. O sea, recuérdate que había una dependencia en la parte militar más profunda que en las otras dimensiones. Luis, nos debes una segunda parte de este programa, como siempre es excelente tu compañía. Ustedes, buenas noches y buenos días. Gracias.